Pero bueno, vamos con el tercer clip. En este clip, lo que era un secreto a voces, se confirma. Pedro Sánchez llama personalmente a una mujer para darle su apoyo, pese a no tener una sentencia de maltrato a su favor, saltándose así el Ministerio de Justicia por el forro. O sea, usted de imaginarse cómo se debe de sentir a día de hoy el ministro o ministra de Justicia, el Departamento de Justicia, cuando se enteran hoy ya confirmados de que es verdad que Pedro Sánchez llamó a Rocío Carrasco de forma íntima y privada para mostrarle su apoyo y cómo se debe de sentir a día de hoy Antonio David Flores al saber que un presidente del gobierno llamó a su mujer para brindarle su apoyo cuando no hay una sentencia en firme. ¿Cómo se tiene que sentir? O sea, ¿cómo se debe de sentir? Empatizar y ponerse la piel hoy de Antonio David Flores. Nada más y nada menos que el presidente del gobierno, sabiendo que es injusto, que eso no ha sido así. Bueno, vamos a ello. Lo más mínimo en que la sociedad avance de alguna forma, ya sea intelectual, ya sea personal, de cualquier forma, yo me doy por satisfecha. Y si con eso he ayudado a alguien, orgullosas. ¿Te han llegado? ¿Han contactado contigo mujeres anónimas? ¿Cómo lo han hecho? ¿Con cartas? Bueno, pues lo han hecho a través de la Marea Fucsia. La Marea Fucsia que es... Ojo, Marea Fucsia, porque es el color del traje con el que te hemos visto. Se creó la Marea Fucsia a raíz de... Sí, que le costó, le costó aprenderse el nombre porque antes le decía Marea Rosa, ¿no? Algo así. De eso, al final, ha sido un movimiento que va en protección y a favor de la mujer, pero no de Rocio Carrasco. De cualquier mujer víctima de violencia. Entonces, a raíz de eso, se forma la Marea y a través de ellas y de ellos, porque hay muchísimos hombres también, me van haciendo llegar infinidad de cartas. Las mandan también a Anaís, a la directora del documental. A través de ella también me hacen llegar. Y me hacen llegar todos los días mil cosas, pero igual que te cuentan, te dan las gracias, te apoyan, te dicen, estamos contigo y estamos con todas. El impacto del documental de Rocio fue tal que incluso generó un gran debate político. Vimos a Adriana Lastra, vimos a Íñigo Rejón, a Rocio Monasterio, a Irene Montero, que se pronunciaron en redes y se dijo que incluso, no sé si es verdad, te lo pregunto esta noche, que recibiste la llamada del presidente del gobierno. ¿Te llamó Pedro Sánchez, Rocio? Aquí se frotan las manos, aquí se frotan las manos porque era la pregunta que estaban deseando que se le hicieran desde Telecinco. Nadie se atrevió a preguntarle o no supieron preguntarle y aquí se están frotando las manos en los dos sentidos, en el literal también. Sí, bueno, ¿por qué no contarlo, no? Bueno, no me... No, no sé. Bueno, que sí, que no, no, no. No, quiero decir que... Añade nada más que que los líderes políticos incluyen... No sé, no, que lo están metiendo en un problema, pero vamos, que se ha metido él solito. Él no tenía por qué llamarte, no por nada, sino porque no tiene una sentencia a tu favor, eso primeramente, ¿no? El presidente del gobierno se interesó por tu historia. No es nada más que los ventajeros, no es una proeza. Gracias.